El pasado miércoles por la noche, el presidente de la República, Luisa Binader, se dirigió a la nación para anunciar el levantamiento de las medidas restrictivas contra el COVID-19 ante la baja mortalidad, la positividad, los ingresos y por los altos niveles de vacunación alcanzados. Dentro de estas medidas cuentan el uso de mascarillas, la presentación de la tarjeta de vacunación, así como las aglomeraciones, entre otras. Explicó en su discurso que es responsabilidad individual de todos cuidarse, pero sin restricciones. Planteó que era necesario recuperar la libertad luego de esta larga batalla contra esta enfermedad. Todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Manifestó que se mantendrán motivando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y garantizó el pleno acceso para todos. Además, el sistema de salud está preparado para enfrentar cualquier eventualidad. Tras el anuncio del presidente Luis Abinader suspendiendo las medidas de contención por el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución 0008-2022 con la cual deja sin efecto resoluciones anteriores que perpetuaban algunas restricciones a la población. Hay que destacar que en cuanto al uso de mascarilla se estableció condiciones especiales para las personas que tienen algún tipo de enfermedad que si contraen el COVID-19 podría agravarse. También fue declarado de rigor las mascarillas en los centros de salud, tanto públicos como privados, así como en el transporte masivo de pasajeros. Hay un punto que nos llamó bastante la atención de esta resolución y es cuando la persona contrae el COVID-19. Se ha establecido ya en disposiciones anteriores de que se tome siete días de licencia, pero la cuestión está y la parte que nos preocupa es que luego de esos siete días usted puede retomar su vida normal, asistir a su empleo sin la necesidad de presentar una prueba negativa de la enfermedad. Entonces, el uso de mascarillas quedó levantado. Si yo tengo el COVID-19 aún, a pesar de que duré siete días en mi casa recuperándome, pero no tengo la constancia de que estoy negativo, voy a mi trabajo, si voy sin mascarillas y las personas que están a mí alrededor sin mascarillas, hay gran posibilidad de que se vuelva a contagiar en una gran cantidad de personas y que volvamos atrás. Por eso, considero que dentro de estas medidas que se han levantado, el uso de mascarillas no debió suspenderse, porque entiendo que aún hay pandemia y es necesario que nos protejamos todos. Invitamos a la población a que acuda a vacunarse y que completen el esquema. Continuando con el tema, representantes de sectores sindicales, salud y comercial de Santiago saludaron el levantamiento de las medidas restrictivas, pero entienden que se debe de llevar con gran responsabilidad para poder mantener la contención de la enfermedad. El presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Filal Santiago, Marcos de Mota, plantea que esta decisión del presidente Abinader no responde a ser irresponsables, sino más bien a tomar conciencia individual del uso de mascarillas y la aplicación de la vacuna. Nuestra recomendación es que, a pesar de esa medida presidencial, sigan usando sus mascarillas, sigan completando su esquema de vacunación y lleven a sus hijos o permitan que sus hijos sean vacunados en las escuelas del país. En tanto, el sindicalista del transporte, Juan Marte, planteó que ya era hora de tomar una completa normalidad, saludó la decisión que llevará a la competitividad y desarrollo económico. Se necesita para que la industria de la diversión recobre su pleno pulso, que se quiera divertir, que se divierta hasta la hora que tenga cuarto, el que quiera salir a comer y pueda hacerlo, que coma todo lo que le dé la gana, sin prisa, y que esto vuelva a coger su pulso, su energía que necesita este país. Quiere decir que nosotros felicitamos al presidente de la República por la iniciativa y ojalá todos los dominicanos comencemos a ponernos la pila, porque nadie nos va a ayudar si no somos nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que ayudarnos. En tanto, ciudadanos del Común manifestaron que ya era hora de que esas medidas fueran levantadas para retomar la normalidad y que la población colabore de manera respetuosa con la salud y el desarrollo de la economía del país. Ya el presidente hizo su trabajo, cada quien que se cuide, miren yo cómo ando. Ya yo sé lo que me puede llegar si no me cuido, además tengo tres vacunas metidas. Ya hay que volver a la normalidad, que el comercio ya necesita que se abra todo. Coincidieron en que el mensaje del mandatario es para ser responsables voluntariamente, sin imposiciones. Coincidieron en que el mensaje del mandatario es para ser responsables de la economía del país.